A días, horas de la renovación profunda de nuestra patria, primer paso al reencuentro con la Venezuela libre, fresca, vigorosa, que lleva 16 años esperando. Empiezo por agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de incluirme en este proceso histórico de cambios, a través del empeño en el camino correcto, de la mano siempre con los más pobres y con esas personas que han consagrado sus vidas, junto conmigo, a caminar siempre por el sendero de la verdad. Durante ese camino rebosante de experiencia día tras día, he quedado impresionado por el vigor, la fuerza y la fe que desde una celda y una injusticia, transmite el sacrificio y la fortaleza de un hombre como Leopoldo López, a quien conocí gracias a la firmeza, la lealtad y la convicción que transmite su esposa, Lilian Tintor y los venezolanos que cada día, en mayor número, caminan con la autenticidad de quienes compartimos esa patria moderna, libre, juvenil, entusiasta y trabajadora que es la Venezuela que nos propone la familia López. Han sido días, meses, años muy difíciles, cargados de injusticia y dolor, para los que han sacrificado su libertad y más aún para los que dieron sus vidas. Este equipo de espléndidos venezolanos, de todas las edades, en todo el país, ha demostrado que Venezuela es mucho más que ella misma, que somos una nación que lleva en el espíritu la misma genética bolivariana que está en la sangre de los caminantes. Los partidos políticos tan atacados por quienes no entienden la democracia, han jugado un papel fundamental, han sido bandera y soporte, guías y vigilantes del empeño democrático, igualitario y progresista de nuestro pueblo. Por eso, hoy nuestra voluntad es firme por la construcción de un nuevo tiempo, con la convicción de primero justicia para las conciencias y la acción democrática bien definida por el pueblo, y para conquistar el poder con equidad y prudencia, en un país donde algunos pretendieron regalar y traficar a pedacitos lo que produce el esfuerzo de la inmensa mayoría de venezolanos, cuya sociedad ha sido confinada a interminables colas y mentiras de bienes y servicios que el Estado revolucionario y sus cómplices ya derrocharon, regalaron o vendieron al mejor postor. Este gobierno no nos deja nada sino mentiras y más pobreza. Los verdaderos programas sociales son ahora simples propagandas. Tenemos todos una responsabilidad muy grande. El legado de Bolívar está en cada uno de nosotros, no solo en quienes se atribuyen esa responsabilidad, pero se aprovechan de los recursos del Estado a favor de la hegemonía, de la extorsión, la mentira y el desfalco. Los que creemos en la honradez a carta cabal y el esfuerzo personal como el auténtico legado de Bolívar, debemos detenerlos. Por eso reitero mi posición de luchar por la reconciliación de Venezuela. A los rojos, mi corazón bien abierto, mi brazo izquierdo los sostiene, aquí los espero juntos. Pongamos dos, pongamos las manos en la unidad, abajo, a la izquierda, donde debe ser por toda Venezuela. ¡Oh! ¡Gáme la mano aquí! ¡Oh! ¡Gáme la mano aquí! Porque así, papá, en unidad, es que se construye un país grande. ¡Y porque en la unión! ¡En la unión! ¡No! 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 ¡No